Seis accidentes de tránsito en general, con lo cual tendríamos que... Vamos a resaltar primero hecho por hecho para hacer mención a los mismos. El primero de los hechos ha acontecido en jurisdicción de la unidad 28, a horas 22.30 del día viernes. El accidente acontece allí en calle Oneli y Padre Guillermo, donde personal constata que una vez que se hace presente en el lugar, advertido a través de un llamado telefónico, constata que un Renault 12, un vehículo Renault 12, conducido por San Canao Eduardo, mayor de edad, había colisionado con un Renault 11, propiedad de Carlos Enrique Peña, también mayor de edad, del barrio Arrayanes, y allí, bueno, por suerte no hubo que lamentar la víctima, solo se registraron daños materiales. Ese mismo, bueno, esa misma noche tuvimos el accidente 0135, es el accidente este que acabamos de hablar, que es el accidente que desgraciadamente le costó la vida a una joven, a una persona joven de 25 años de edad, me ha llamado Marisa Jimena, sobre la ruta 40. Horas 2 de la madrugada, bueno, dijimos, este de la ruta 40 es jurisdicción de la unidad 42, en jurisdicción de la comisaría 27, del barrio Melipal, allí tenemos otro accidente de tránsito, del cual se tomó conocimiento a las 2 de la mañana, este accidente acontece en la avenida Pioneros, a la altura del kilómetro 5, puntualmente, frente a la unidad, frente a la 27, donde un vehículo, Renault Clio, que era conducido por Rodríguez Diego, que estaba acompañado por otra persona, sexo femenino, pierde el control, por motivos que se trata de establecer, y una vez que perdió el control, despistan, volcando sobre el predio del teleférico Cerro, ahí vio que tienen en la playa de estacionamiento, allí queda... Por ese desvío que es tan peligroso, ¿no? Exactamente, bueno, allí pierden el control, vuelcan, desvían, queda el vehículo allí, y, bueno, este es otro de los accidentes, y después, sobre la madrugada, ya ahora 05.15, en calle Brown y pasaje Gutiérrez, nos informa el 9.11, que se había registrado un accidente de tránsito. Constituida la comisión, da cuenta de que se trata de un Volkswagen Bora, conducido por Gabriel Alejandro Soler, de 38 años, quien, por motivos se desconoce, perdió el control del rodado, y despistó, cayendo hacia la banquina, siendo frenado por un cerco perimetral de una vivienda. Acá, bueno, yo hago la constancia de que el sector estaba, como se dice en criollo, hecho jabón, mucho hielo negro, ¿cierto? Lo cual llevó a que a que este vehículo perdiera el control y despistara. Por suerte, el cerco perimetral lo frenó, y no se metió dentro de una vivienda, ni pudo haber otras consecuencias mayores. 05.15, dijimos este. 05.20, no terminamos de salir de este lugar, ya nos informan, a través del 911, de otro accidente de tránsito, en este caso, acontecido en la avenida Pionero, a la altura del 500, esto es, casi, pasando Campichuelo, antes de llegar a Villa Sofía, donde, un vehículo Fiat Palio, color azul, también, por motivos tratarse de establecer, perdió el control, su conductor pierde el control, y volcó, produciendo únicamente daños materiales sobre el vehículo, no se tiene que lamentar ningún tipo de víctima, y, el vehículo fue rápidamente auxiliado, tanto como la persona, sin registrarse lesiones. Con lo cual, vemos de que, hay una gran cantidad de, de incidentes acontecidos durante el fin de semana. ¡Gracias!